José Ascorti es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de allí, de Puerto Madryn. Buen día, José, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? José, bien. José, bueno, se ha generado un conflicto importante por este hombre que ha hecho una zanja en el medio del camino, ahí en Península Valdés. Sí, la verdad que el problema que nos ha ocasionado este hombre es realmente grave, y es grave no solamente para los pescadores artesanales, que no podemos circular para ir a buscar nuestros recursos, sino es grave también porque lo que ha hecho dentro de un área protegida como la que es Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad, y bueno, tiene varios nombramientos que llegan a ser un área especial y que no se pueden hacer movimientos de tierra como hizo este dueño de campo. Claro, no solamente que no se pueden hacer movimientos de tierra, José, ¿no se puede impedir el tránsito por un camino que se dirige a la playa? Esos caminos, por supuesto que no se lo pueden impedir porque son pasos reales que tienen ya unos caminos que tienen más de 100 años de acceso a la playa, que lo han usado pescadores históricos, campesinos, gente que vive en el lugar, esos pasos, eso no se puede cortar. Y aparte tampoco se puede cortar ningún tipo de acceso al mar. Está bien, uno no puede andar libremente por todos lados porque dentro de este área protegida hay áreas donde hay animales que están realmente cuidados, tanto por la Secretaría de la Provincia como la parte de fauna, pero eso se respeta, esos lugares no se circulan, lo que sí que los lugares que cortó este hombre es realmente los lugares que se están circulando para poder ir un poquito más lejos y poder pescar, ¿no? Porque el pescador artesanal tiene que ir donde está el recurso y el recurso, como se pesca siempre cerca de la costa, no es como la pesca industrial que van a buscar el recurso lejos, el pescador artesanal tiene que ir a buscarlo lo más cerca posible por el tamaño de las embarcaciones, ¿no? Entonces recorre la playa y donde está el recurso, ahí hace su actividad de pesca. Por eso estas cosas, cuando cortan la playa es donde se los dificulta para poder seguir nuestra actividad. Claro. José, y bueno, ¿actualmente para poder llegar al lugar donde llegaban antes por este camino que tienen que rodear, hacer una vuelta más grande? No, no, ya es imposible. Ah, ya no puede. No, 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 directamente no se puede. Así que lo que estamos tratando de trabajar con la Secretaría de Turismo de la provincia del Chubut, que es la encargada de administrar todo lo que es este área, esta gran área protegida que es Península Valdés. Y bueno, eso ya creo que hoy iban a ir y ya estaban trabajando en eso como para ver cómo se puede solucionar este tema y como para advertirle al dueño de este campo que si él seguramente que está en conocimiento, bueno, que no lo haga más y que no se pueden hacer esas cosas. Esto es lamentable también para una gran parte del sector científico y de investigación que trabajan con los recursos que nosotros explotamos y necesitan también esos caminos y también trabajan con fauna que aprovecha la provincia para hacer turística esta zona. Así que ni siquiera ellos pueden llegar a entrar a seguir sus respectivas investigaciones. Claro, seguramente el productor, el dueño del campo, estará con los argumentos de que es propiedad privada, de que andan por cualquier lado, que se meten en el campo, pero lo que no se puede hacer es como en el caso de los ríos, no se puede impedir el acceso a la costa de mar. Eso hay una ley vigente. Y hablando de, José, hablando de leyes y de relación con la ciencia, uno ve que ustedes en los últimos 10 o 15 años han sido muy reconocidos con la legislación, que están trabajando también con la gente del CEMPAT, con científicos y científicas sobre la pesca artesanal, ¿verdad? Nosotros, en realidad, es como vamos a la vanguardia de la pesca artesanal acá en la Argentina, los pescadores de esta zona. Tuvimos la posibilidad y la suerte de tener un centro de investigación, como el Centro Nacional Patagónico, acá en la ciudad de Puerto Madryn, entonces eso nos abrió las puertas a conocer otras realidades, a conocer otros trabajos, diferentes trabajos de pesca artesanal en varias partes del mundo. Hemos trabajado en la FAO, hemos trabajado mucho con organizaciones de otros países, y bueno, eso nos ayudó a tener un poco más de conocimiento y de cómo gestionar un recurso que son realmente frágiles y que es un recurso muy valorado porque en realidad sostiene en este sector a más o menos unas 300 familias. Claro. Inclusive esto, José, además de las investigaciones, del conocimiento, poder, bueno, como usted decía, preservar el recurso, tener zonas de trabajo, hacer más sustentable la pesca. Sí, eso es lo que siempre hemos estado tratando de llegar a hacer sustentable el recurso y hasta el momento, si bien tenemos alta y baja, lo hemos logrado. Claro. Gracias a la relación que hay con estos científicos, ¿no? Y a su vez, esta misma relación la trasladamos a lo que gestiona en el recurso, que es la Secretaría de Pesca de la provincia. Claro. Si bien estamos un poco minimizados, por decirlo de alguna forma, con el resto de la pesca en la provincia, porque la provincia tiene una pesca industrial que es realmente muy, muy importante, tanto en volúmenes de pesca como en volúmenes económicos que se manejan, nosotros seguimos trabajando para poder desarrollar y siempre mejorar lo que es nuestra pequeña pesquería. Claro. Así que, bueno, siempre contento y orgulloso de lo que estamos haciendo, ¿no? Lástima que estas cosas siempre nos perjudican, como la que hizo este señor Ferro. En vez de seguir con reuniones, tanto como la provincia, como todos los sectores que trabajan dentro de Península Valdez, como turismo, como pesca, como ganadería, él toma por sí mismo hacer movimientos dentro de su campo que en realidad no es tan así. Y ahora sabemos todos que por más que seamos dueños de algo, nunca podemos hacer lo que nosotros quiéramos, así tengamos nuestra casa, ¿no? O sea, no podemos contaminar, no podemos hacer ruido, no podemos... Y en el campo es lo mismo. Claro. Estas personas, por más que sean dueños, no tienen derecho a hacer lo que hicieron dentro de... y menos dentro de un área protegida como es Península Valdez.